Todos queremos ser felices. La felicidad es una definición subjetiva y personal. Si yo estoy enfermo, mi felicidad va a ser que me den un buen diagnóstico. Si no tengo trabajo, es tener trabajo. ¿Cómo puedo construir felicidad? Activando las emociones positivas. Ser agradecido nos hace más felices. Ser solidarios nos hace más felices. Buscar el aspecto positivo a las situaciones que nos pasan nos hace ser más felices. Activemos un poquito más las emociones positivas.